En Telemax, Navidad es Navidando. Banco de Alimentos de Cajemes se encarga de distribuir más de 80 toneladas de alimentos al mes en comedores populares, en casas de hogar, en asilos de ancianos y también en albergues de la región. Ellos necesitan alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, zapatos y ropa. Navidando, la alegría del amor. Apóyales. Llevarás la felicidad Navidando. ¡Gracias!